El motivo de la convocatoria era dar a conocer y presentar la nueva Junta Directiva de Ciudadanos en Linares, una Junta Directiva que sale tras la última Asamblea, en la que, por apoyo mayoritario de los afiliados, se nos dio la confianza a los componentes de la nueva Junta Directiva de regir los destinos de este partido durante los próximos años. Asumimos esta tarea con absoluta ilusión, con agradecimiento a las compañeras y compañeros que durante estos años se han encargado de llevar ciudadanos al sitio en el que se encuentra hoy y con la ilusión también de fortalecer un partido que viene a aportar algo nuevo al panorama político en nuestra ciudad y con la ilusión de apoyar a un equipo de gobierno, a un alcalde, a un grupo municipal que está diseñando lo que debe ser la ciudad de Linares para los próximos años y para el futuro. Nosotros tenemos un trabajo, entendemos que es de gran compromiso en el sentido de que se va a desarrollar en dos niveles, uno interno, como decía, fortalecer e ir incorporando a nuevos talentos, a nuevas personas que se quieren acercar al proyecto de ciudadanos y, por otro lado, no solo servir de apoyo al grupo municipal, a la alcaldía, sino también de impulsar la tarea de nuestro grupo municipal y de todo el grupo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares, como digo, para dar respuesta y solución a los problemas que hoy demanda la sociedad de Linares y que no son pocos. En ese sentido, tenemos abiertas las puertas para que todas aquellas personas que se han incorporado a nuestra candidatura como independientes primero y que después lo harán como afiliados y aquellas otras personas que han mostrado su disposición a trabajar y a colaborar con el proyecto de ciudadanos lo vayan haciendo, vayan incorporándose, pero con el objetivo claro de aportar algo a la sociedad que es la que ha depositado su confianza en este equipo. Tega como secretaria, Fernando Martínez Padilla y Carlos Ramiro y como enlace municipal estará Pedro Cintero y yo que estaré como coordinador. Era una cuestión de forma que al final ha quedado resuelta por la Comisión de Garantías y la elección que realizó la Asamblea fue ratificada el pasado viernes, quiero recordar. Había unos plazos que cumplir y quedó ratificada el pasado viernes. Nosotros no tenemos techo. Yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad linarense sabe que cuando Ciudadanos ha estado en la oposición ha hecho una oposición absolutamente constructiva, intentando colaborar en todo lo que ha podido y que esa sensación que tiene la sociedad linarense se vio refrendada el pasado mes de mayo con las elecciones municipales y con un importante apoyo, una importante subida. Hay que tener en cuenta que Linares Ciudadanos no ha parado de subir desde que nació y, por supuesto, nosotros no nos ponemos techo. Intentamos y yo estoy convencido de que los próximos años van a ser unos años de ilusión y de mucha esperanza para Linares que lo necesita y lo merece y que se van a sentar las bases que quizá ahora no son demasiado visibles, pero que se están sentando las bases de lo que va a ser una ciudad para los próximos diez años. Yo hace más de un año, cuando dejé la plataforma, lo hice además públicamente, anunciando que la plataforma tenía un sentido y una razón de ser, que era despertar a este pueblo. Yo creo que se consiguió. Pero, aparte de eso, quienes sentimos y queremos luchar y defender transformaciones importantes en nuestra sociedad, defendí en aquel momento, y lo sigo haciendo ahora, que quienes lo hacemos así tenemos que hacerlo desde donde se puede hacer realmente, influyendo en las instituciones. Y eso supone que cada uno, dentro de sus convicciones, dentro de su ideología, pues apueste por entrar en la vida política de una manera activa, porque es la única manera de cambiar las cosas. Yo lo hice en Ciudadanos porque pensaba y pienso que es el proyecto de centro liberal, progresista y constitucionalista que más se adaptaba a mi manera de ver y de sentir la política e invitaba a que cada uno de los miembros de la plataforma lo hicieran dentro de sus respectivas opciones. Creo que es la opción más importante que hay que tomar para dar un paso más allá de la reivindicación e intentar influir donde realmente se toman las decisiones. Hoy seguimos cumpliendo con la normalidad dentro de lo que es el cambio de la Junta Directiva de nuestras agrupaciones dentro de la provincia. Para mí de vital importancia, ya que se fortalece y se normaliza la agrupación de Linares. Linares para nosotros en la provincia de Jaén es la ciudad más importante en la que gobernamos con un alcalde de Ciudadanos y para eso también necesitamos un equipo fuerte. Yo creo que en eso hoy estamos recibiendo a este equipo y, como bien ha dicho José Alberto, ellos van a intentar por todo lo posible fortalecer el equipo, la estructura del equipo dentro del partido e incluso dar participación a todos y cada uno de los afiliados en este proyecto. Ciudadanos sigue creciendo, sigue creciendo en la provincia gracias a hitos tan importantes como haber alcanzado la alcaldía en la ciudad de Linares y gracias también a que cada vez convencemos más a los ciudadanos de que Ciudadanos valga la redundancia, que Ciudadanos es muy importante como una nueva forma de hacer política. Y, de hecho, se está anotando en cada uno de los ocho ayuntamientos que estamos gobernando o bien siendo alcaldes, con cinco alcaldes en la provincia, o bien en los otros tres donde forman parte de los equipos de gobierno. Estamos en la calle, estamos atendiendo las demandas de los ciudadanos, estamos convenciendo y eso es importante para nosotros. En breve, hoy ya se va anotando e iremos anotando mucho más conforme vaya transcurriendo el tiempo y podamos demostrar a qué hemos venido a hacer política aquí, hemos venido desde la sociedad civil para transformar y para demostrar que hay otra forma de hacer política. Y en eso, pues bueno, aquí Ciudadanos en Linares está siendo muy importante y, bueno, pues vamos con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho esfuerzo y, bueno, con un gran equipo. Agradecer a todos y cada uno de la gente que ha ido pasando por las distintas juntas directivas. Un recuerdo especial a María Alcalde, que fue coordinadora y una de las pioneras de Ciudadanos en la ciudad de Linares y que empezó a poner los cimientos de lo que hoy es Ciudadanos. Yo no mucho más, felicitaros a todos y, bueno, y trabajo, 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 que es lo que nos toca. Creo que lo único que me corresponde hoy es darle la enhorabuena a la nueva directiva, al nuevo coordinador, a todos los miembros de esta directiva que empieza, bueno, que empieza hoy su presentación en sociedad y de la que esperamos desde el grupo municipal, pues toda la colaboración del mundo porque necesitamos muchas personas, necesitamos muchos ciudadanos trabajando en pro de un gran proyecto. Y ese gran proyecto se llama Linares, que es a lo que hemos venido, a trabajar por esta ciudad y a conseguir los hitos que vayan marcando los cambios que nosotros queremos que se vayan produciendo en la ciudad. Para eso, pues somos cinco concejales en el grupo municipal, estamos en un equipo de gobierno de 13 personas, de 13 concejales y necesitamos la ayuda de todos y cada uno de los miembros de esta Junta Directiva de Ciudadanos para poder llegar a todas las personas, a todos los ciudadanos, para poder llegar a todo el mundo y para que, bueno, sepan qué es lo que estamos haciendo. Necesitamos que sean nuestro eco, necesitamos que vayan y que organicen y que consigan que toda la sociedad participe de este proyecto y los vamos a hacer trabajar muchísimo, lo aseguro, porque se han ofrecido para ello, nos han dicho que contemos con ellos para todo y os aseguro que se van a dar una gran mano de trabajar porque nosotros les vamos a pedir muchísima implicación, porque creo que si queremos cambiar las cosas necesitamos una colaboración de todos. Así que, de verdad, enhorabuena y nos veremos en todas aquellas reuniones que queráis, en todos aquellos proyectos que queráis, porque estoy seguro de que en todo ello vamos a encontrar vuestra colaboración. Así que, mi más sincera enhorabuena de mi parte y de todo el grupo municipal.